Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que luego de que se hace oficial que la mansión que una vez el gobierno le incautó a la Barbie, este narcotraficante que terminó exhibiendo a Felipe Calderón y a Vicente Fuchs, ahora son los mexicanos junto con el apoyo de Santiago Nieto que le piden a las autoridades no hacer caso omiso, no hacerse los que no ven y que en realidad comiencen a investigar a Vicente Fuchs, asegurando a Santiago Nieto que ese rancho en realidad no es de él, simplemente es un prestanombres gracias al favorcito que hizo por haber permitido que Joaquín saliera de Puente Grande hace unos años y fuera su primera escapatoria. Comienzan las presiones y Santiago Nieto está de parte del pueblo mexicano. Te presento las pruebas del rancho de Vicente Fuchs y cómo es que Santiago Nieto pide que se le aplique la misma que a la Barbie, así como también asegura que sería injusto porque pues los demás narcos saben cómo Vicente Fuchs se hizo de ese rancho y si no hay justicia o ven que también le aplica la misma, van a comenzar a intentar pues mover las piezas. Arrancamos con la información y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla, y dice lo siguiente, Vicente Fuchs habría recibido 20 millones de dólares a cambio de permitir el primer escape de Joaquín. Y dice así, en el presunto soborno de Vicente Fuchs, expresidente de la República, recibió para liberar a Joaquín, reconocido como el, pues sí, el capo más peligroso de México, alcanzaría alrededor de 20 millones de dólares. Esto fue lo que habría dado a conocer a Anabel Hernández. Sin embargo, con una investigación hecha por parte de Santiago Nieto que abona a el tema de Anabel, resulta que Santiago Nieto sustenta que en realidad el rancho no es de Vicente Fuchs porque está un poco raro la forma en la cual se inscribió ese terreno, sino que asegura que Vicente Fuchs sería prestanombres. Y es que así habría funcionado Guzmán, prestandole terrenos a expresidentes, a exfuncionarios, tanto federales como estatales, y es por eso que nadie puede encontrar su fortuna porque todo está a nombre de otras personas y uno de ellos sería Felipe Calderón, digo, Vicente Fuchs, así como también Felipe Calderón, quien además, ya hemos presentado en un video del charro político, también Felipe tiene un rancho escondido y aseguran que también pertenece a esta misma persona. ¿Por qué comienzan las presiones y por qué Santiago Nieto comienza a dar a conocer todo esto? Bueno, luego de que se diera a conocer que oficialmente el rancho de la Barbie, vemos aquí como Santiago Nieto le ha estado moviendo, que dos superdelegados están en la mira, también que un exfuncionario de Enrique Peña Nieto sigue ahí robándose dinero. Bueno, pues todas esas presiones comienzan primero cuando Santiago Nieto comienza a husmear en el tema de lavado de dinero, tema de narco, tema de desvío de recursos, y también cuando la gente, porque justamente se da a conocer, que efectivamente ya es oficial, el terreno de la Barbie, bueno, la mansión esta de la Barbie, ya será una universidad pública, como se había dicho en un momento, pero al principio solamente se había dicho, bueno, puede ser una universidad, bueno, ahora ya es oficial, será una universidad pública. Vamos a ver el video a continuación. Lo que están viendo ustedes en este momento es el área, digamos, de la casa, donde, digamos, aquí habitaban, son por lo menos, contamos seis habitaciones, cinco baños, y lo que están viendo ustedes en este momento es lo que se presume, pues era la sala, el comedor, digamos, un área de estudio, este es, digamos, el área, la planta baja, tiene un primer piso donde están todos los, todos los cuartos, y déjenme resaltar que a pesar de que ya está, digamos, bastante deteriorado, pues este predio que se encuentra en Naucalpan, pues sí se puede apreciar que también el material con el que se construyó, pues es loseta muy cara, material en general muy caro. Les quiero comentar en lo que llegamos al, digamos, la siguiente área de este rancho, les puedo comentar que nosotros, para llegar hasta este lugar, partiendo del Zócalo de la Ciudad de México, hicimos alrededor de hora y media, eso es más o menos para que puedan dimensionar cuánto es de distancia, digamos, del Zócalo, del centro de la Ciudad de México, hasta este lugar. Para llegar aquí es, digamos, de difícil acceso, nosotros tuvimos que pasar incluso una caseta, y ya justo para llegar a este rancho, los Tres García, digamos que el último tramo ya... Bueno, este es el famoso rancho y es de la Barbie, ustedes recordarán quién es la Barbie. Bueno, la Barbie fue nada más y nada menos, pues un narcotraficante que al momento de ser agarrado, prefirió hablar y exhibir a Felipe Calderón. Lo recuerdan, Felipe Calderón encabezó reuniones con narcotraficantes, asegura la Barbie. Y aquí, al inicio del video, podemos escuchar que efectivamente es la Barbie y dice así. Decomizó un rancho al narco, presuntamente de la Barbie. Bueno, aquí lo escuchamos y fue justamente la Barbie quien sería el primero en dar a conocer, pues las fechorías por parte de Felipe Calderón, porque ya sabemos cómo es esto. En este tipo de actividades, las traiciones se pagan muy, muy caro, y todo parece indicar que Felipe Calderón habría pactado con la Barbie, así como con otros grupos criminales. Después, Felipe Calderón los traiciona para entregarlos con la CIA, con la DEA, con el FBI, con todas las autoridades de Estados Unidos. Es ahí cuando se sienten traicionados y revelan las porquerías que hizo Felipe Calderón con ellos. Y es evidente que como un presidente de esta calaña iba a traer paz al país, si en realidad era amigo, pues, de los que tanto daño le estaban haciendo al país. Esa es una realidad. Además, fue justamente la Barbie quien reveló que Felipe Calderón tenía un rancho. Y a continuación vamos a pasar a esa. Y pues ahí está, aquí tenemos el video que yo había sacado, pero primero te voy a mostrar la imagen y dice, El ranchito de Calderón al pie de los volcanes, señores. Y es que aquí en el charro político ya hemos señalado que Santiago Nieto le había cuestionado en su momento al expresidente Felipe Calderón cómo se había hecho para obtener ese rancho, porque se le hacía muy chistoso que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox fueron los primeros expresidentes en México en pactar con grupos criminales y de entrar a la presidencia sin nada, bueno, salían como millonarios. Y recordemos que fue justamente la Barbie quien señaló la ubicación de este rancho. Y no solamente eso, sino que además declaró y señaló que inclusive Felipe Calderón tenía un cuartel militar. Vamos a darle un poco de lectura a la nota y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla. El presidente solo viene de una vez en cuando, si acaso una vez al mes. Dicen los lugareños, no son giras de trabajo, por lo contrario, Felipe Calderón se encierra en el rancho San José, una propiedad que no es nada ostentosa como la de la Barbie, por así decirlo, como la del expresidente Vicente Fox, pero ni tiene su nombre. Ahí está lo importante, lo que les mencionaba que Santiago Boneto señala, que los ranchos de estas personas en realidad no están a nombre de los expresidentes, sino que son simplemente prestanombres. No están ni a su nombre, pero en la que se construye un cuartel militar. Aquí lo estamos viendo como lo mencionan en esta nota de proceso. Y se muda al basurero que colinda con el predio, en tanto que el ayuntamiento recibió una solicitud para introducir agua potable y recursos a ese lugar que el municipio más cercano, bueno, se encuentra este rancho en el Estado de México. Entonces, vemos como si hay muchas cosas que seguir investigando, muchas cosas que seguir buscando. Y efectivamente es que se necesita poner atención con esto. Y es que la misma Anabel ya lo había denunciado. Y ahora te voy a poner las declaraciones por parte de Vicente Fox y dice así. ... señalamientos serios respecto a sus hijos, por ejemplo, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, de que habían estado financiando a su padre los planes de fuga. Hubo incluso señalamientos contra la propia Emma Coronel. Bueno, aquí que le financiaban, es decir, que el papá pagaba por sus fugas y a quién le pagaba, pues nada más y nada menos que a los expresidentes. Ante esto, ¿qué tiene que decir Vicente Fox? Bueno, pues lo vamos a escuchar en este momento y dice así. Creo que López Obrador en estas mañaneras es pan y circo para el pueblo de México. Trata de tener al pueblo de México interesado, divertido, ocultándole las realidades, un poco adormecido al pueblo de México, que lo pesca muy temprano. Hay muchas verdades a medias, hay muy pocas verdades completas y hay muchas mentiras en todas estas historias que relata. Esta calumnia que acaba de plantear que tu servidor, que el presidente Vicente Fox hizo caso omiso de atender el tema del huachicol. Él sabe y el pueblo de México sabe y los hechos lo comprueban que en mi sexenio ni siquiera se conocía la palabra huachicol. No sucedía ese fenómeno. Bueno, eso es referente a cuando le encontraron que ahí, a un metro del señor como jardín, pues el señor tenía ahí bodegas de huachicol y que es que nunca se dio cuenta. Entonces vemos cómo realmente ese rancho, lejos de ser o hacer actividades lícitas, se ha prestado para hacer actividades ilícitas, donde pues buscaron poner a Vicente Fox, o al menos así yo lo entiendo, como para decir, ah, es el rancho del expresidente, no pasa nada. Pero en realidad se llevan muchas cosas a cabo. También sabemos que Vicente Fox pues le hace a eso de la hierba verde y algunos han señalado que inclusive pues ahí planta. Entonces, ojo, mucho ojo con esto. ¿Y cómo sale todo esto relucir o por qué Santiago Nieto comienza a conocer un poquito más de todo esto? Bueno, pues la unidad de inteligencia financiera que está a cargo, Santiago Nieto, ha congelado alrededor de 5 mil millones de pesos, en los cuales se tiene que indagar y se han recolectado a través de la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, sabemos que el narco y el lavado de dinero van de la mano porque justamente al momento de adquirir este dinero de forma ilícita, pues los líderes de estos grupos criminales tienen que buscar la forma de reinsertar, de volver a juntar, a difuminar, a diluir ese dinero ilícito, combinarlo pues con el dinero lícito. Y es ahí donde se prestan estas personas como Vicente Fox o Felipe Calderón, que los ranchitos, que los prestan hombres, que vamos a invertir, que han ganado, que vamos a invertir en estas empresas. Pero en realidad es con ese dinero que yo me pongo como prestan hombres, no te preocupes. Y es ahí donde radica. Entonces, después de que ya se da a conocer que efectivamente el rancho, la Barbie, va directamente para una universidad. Y después de lo que dio a conocer Santiago Nieto en el tema de los ranchos, tanto de Felipe Calderón como de Vicente Fox, y que también ha sido gracias a las investigaciones de Anabel Hernández, y que está un poco raro porque no están a su nombre y hay algo ilícito dentro de todo esto, pues es la gente la que está exigiendo que así como también, así como se le aplicaron a la Barbie, bueno, pues que los investiguen y se las apliquen también a estos expresidentes, porque justamente Santiago Nieto aseguró que él no está en contra, él no está en contra de, este, está a favor de los juicios contra expresidentes. Y fue justamente Santiago Nieto quien dio a conocer que Vicente Fox tenía deudas en el SAT, que si bien es cierto decían que eran de dos millones, él asegura que es de más y que ya basta estar encubriendo o ya basta teniéndolos intocables a estos expresidentes. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy, déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.